Este es el primer editado en Argentina, Barrio Fino. Antes de este salieron, no sé si dos o tres, en Centroamérica. En Puerto Rico y en Estados Unidos, en algunos países de Centroamérica. Bueno, este es del año 2006. Incluye gasolina, que es el primer hit, y lo que pasó, pasó. Entre otros. Bueno, trae 21 temas. Gracias. 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 Gracias.